Hola, somos Strayback y un saludo para toda la gente de Empuje.net. Hola, soy Rubén Novo de la página Empuje.net y hoy estamos entrevistando a Strayback, que son, lo tengo aquí la chuleta, porque recuerdo de algunos nombres y de otros no, son Lieber, Boff, Sebas Batera, Alex Guitarra, Pili Bajo, Alex Ahi, Guitarra Bafa y Pili Bajo. Bueno, una entrevista así un poco improvisada que estamos haciendo, Itara aquí en el Baobat, en la calle San Lorenzo número 2 de La Coruña, y bueno, pues el que quiera, bueno, tú Lieber, como eres el cantante tienes que lidiar con estas cosas, Hay que subir. Pues explica, bueno, tú eres el guitarrista de Boff of Tips y ahora mismo montaste este grupo, eres el cantante y todo este, y bueno, como empezó la historia, como se te ocurrió y como... Bueno, realmente el que te puede contar la historia de Strayback real es Rafa, porque eres el fundador, el miembro fundador. Sí. Entonces, ¿no vamos a dejar a él? Bueno, pues nada, en plan, yo estaba con ganas en plan de montar un grupo así trasero y tal, y empecé a buscar a gente, en plan encontré a Pini que está tocando en András de aquella, en un grupo ahí con folgues de arrolles, y Alex, que ya lo conozco de toda la vida, en plan que sé que he tocado la guitarra, y bueno, en plan, así a las me encontré de borrachera por ahí, le dije, ¿qué se va? ¿Tocas la batera? Sí, probamos, sí, puta madre. Y fue así, quedamos todos juntos y empezamos a componer algunas temillas y tuvimos que buscar voz. Eh, vinieron algunos cantantes, uno que cantaba así, ¡ah, ah, ah, ah! Que ya dijimos en plan, no cantas bien, pero no. Y al final vino Oliver y dijimos, vale, puta madre. Y ahí se quedó. Pues un poco de rebote la cosa. Vale. Y bueno, el primer bolo que diste, creo que fue en el Filomatic, ¿no? ¿Fue la primera actuación? No, no, en Coruña, en Viveiro. En Viveiro. En Coruña fue la del Filomatic, ¿no? Pero la primera fue en Green. No, la primera actuación nuestra fue en Viveiro primero, y después tocamos en la Green, en un festival que apuntó López, no sé, y tocamos dos veces seguidas en la Green, de hecho. Sí. Y después... Eso tiene mucha coña el primer concierto que vimos, porque estábamos preparando el bolo de la Green, de Coruña, en el local de los mayos de aquello. Y bueno, nos llamó López, así, con un voz de apuro y nos dijo, ¡ah! Se me acaba de caer un grupo, podéis venir vosotros a tocar el mismo día, cuatro horas antes del concierto. Y dijimos, sí, hay que ir, por favor. Sí. Y bueno, el último que habéis dado, creo que es este de No Quimate en Sim, ahí en Ralfán. Tampoco. Tampoco. Tú estés por contradecirme, todo. Bueno, tocamos en el Resu, en el escenario Arnetti, y en el Brincadeira después, el domingo. Sí, te digo en Coruña, el de Última Ten Sim. Ah, sí, Coruña, claro. Sí, Coruña, claro. O sea, tocaste en Última Ten Sim, y luego habéis tocado en el Brincadeira y... En el Resu, en el Subversion. Y en el Lugo también la semana pasada. Vale, y mañana tocáis en Ferro, ¿no? Y tal. Y bueno, y como han sido vosotros estos conciertos, así que habéis dado, en el Brincadeira... Bueno, también os parece que como Kinefa acabáis de empezar y... Y bueno, y que ya podéis haber tocado en el Resu, Resu, en el Brincadeira y tal. O sea, lo que prefastéis como hace unos meses, ¿no? Como no lleváis mucho más. Bueno, llevamos ya casi dos años. Sí. Lo que pasa es que bueno, el primer año fue el primer año. No hicimos, no hicimos, hicimos sin cantantes, seguimos haciendo los temas, no hicimos ningún concierto ni nada. Lo que es ponernos en serie empezamos hace un año y... Sí. Y sin parar al final del Brincadeira. Ya, ya, te digo que un poco así a la luz pública todavía no os habíais movido hasta ahora, ¿no? O sea, el grupo estaba... Este verano. Sí, sí. No habíais salido todavía así, digamos, de cara a la gente, a los fans y todas estas historias, ¿no? Y tal, y ya, bueno, ya empezar y ya enseguida ya, pues en el Brincadeira, en el Resu Resu, ¿qué tal, cómo os fue? ¿Qué pensasteis? Pues no sé, en el Resu... Estuvo... A ver, estuvo... La experiencia estuvo guay. La movida del escenario era pequeñito y tal, era más bien... O sea, comparado con los otros dos, que eran unos mastodontes, y nos estábamos tocando ahí. Y la verdad, tuvimos muchísima suerte con el horario, porque nos coincidió de tocar justo, justo después de Crisis, en el intervalo en que no había nadie. Entonces, nos estábamos tocando, miramos para arriba y... Sí. Más relacionadas. Sí, sí, sí. Y fue... Tuvimos esa suerte y la verdad... Claro, además era el público objetivo que nos interesa, porque se dice que es Trash también. Entonces, todos los que salían de Crisis, se quedaron a verlos, y eso fue la otra. Sí, sí, sí. Bueno, cuando os vi en el Última Tenzin, habíais hecho versiones de... de Esu Dulce, habíais hecho Clip Indoor de Metallica, y bueno, tú dices que... querías montar un grupo de Trash Metal, o sea, en ese punto queréis hacer Trash Metal puro, o queréis luego hacer otro tipo de metal con las influencias, o queréis ser un grupo de Trash Metal más ortodox y tal. ¿Qué es lo que buscáis ahí? Nosotros no... O sea, no buscamos nada. Sinceramente. Solo campillamos, tocamos lo que nos sale, llevamos los riffs ahí, metemos las bateras, y no es en plan, esto es demasiado tal, esto es... Lo que sale, sale. En plan, que nos influencian muchísimo los grupos de Trash Metal clásicos, sí. También nos influencian otros muchos grupos, en plan, yo... Death Metal, Black Fetal... qué sé... Rock, en plan, nos influencia todo. De todo, sí. La base es esa. A mí, por ejemplo, nombrarías algún grupo así, que sea capital, no digo que lo queréis imitar, la mezcla que sea capital para vuestras influencias musicales y tal. No sé. Los eso, los Metallica o algo, no sé. Una mezcla un poco de todo, desde Pantera hasta, lo que sé, Androaf. Sí, Androaf. Sí, Androaf. Sí, Androaf. Sí. Y a mí, todos esos grupos, vamos, que están ahora... y nada. O sea, si lo intentamos... La cosa sale bastante clásica a todas horas. Sí. Por lo menos eso dice la gente. Ya. Y bueno, y ahora, para mis futuros, bueno, después mañana toquéis en este, en la sala Super 8, en esto que hay tres grupos de metal, en la sala Super 8, y después un poco que tenéis pensado. De momento tenéis disponible algo grabado, para declarar a la gente. Sí. Sí. Tenemos... tenemos lo de... un EP, que grabamos ahí con Paco, entre voadas. Muy rápido, o sea, una tarde, cuatro o cinco horas, ni siquiera grabamos uno por uno, grabamos todos juntos, y solo sigo de esa parte. Es decir, para que la gente pueda hacerse una idea de lo que es Strybat, ahora de cara a todos los conciertos, pero el objetivo principal es ahora acabar todos, ahora acabamos todos los bolos, tenemos el 29 de septiembre en la Mardi con Gauntlet, un grupo de Madrid. Sí. Y después de eso, todo lo que ahorramos de los conciertos, grabar bien, o sea, grabar un disco ya en condición. Pero ahora, ¿cómo se puede conseguir? Quien lo quiera tal, como... Tenemos en el MySpace, disponible cuatro canciones, que es gratis, y bueno, después también, si a alguien le interesa, se podemos dar nosotros. MySpace, ¿cómo es la dirección? Dile para que la sepa la gente. myspace.com, slash, strike back metal band, y ya está. Vale. Y luego la posible grabación de este, bueno, el disco ya era más en serio, lo tienes planteado para alguna época determinada, o ya se verá, o... Si sale todo como debería, como creemos que salga, en enero debería de salir ya. De todas formas, quedan cosas que pulir, quedan muchísimos, que hacer todo el... Muchísimo curro. ...que estamos componiendo para, para el disco también, así que, supongo que, a principios del año que viene, lo de menos. Vale. Eh... ¿Temas del EP irán en ese disco, o sea, todos temas nuevos, todas canciones nuevas serían? Son los temas que estamos, o sea, los que están en el primer EP, lo que estén en el MySpace, y luego, además de los que tenemos ya grabados con Paco, dos o tres más. Eso ya depende del presupuesto que tengamos. Sí, 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 sí. Y bueno, también os quería preguntar un poco, vosotros, bueno, que si es una banda de, bueno, de metal y tal, pues un poco, como veis ahora el panorama para tocar, en Coruña, Ciudajo, en Galicia, pero una banda de metal en la actualidad. Donde, por ejemplo, en Coruña, pues hubo tiempos que hubo más paos de heavy metal, ahora mismo, creo que el Última Tenshin es el único que funciona, ¿no? Bueno, sí, el hangar 18, este. Pero bueno, que hubo tiempos con más locales de metal y de heavy metal, y tal, y ahora, bueno, digamos que escasean y tal, para tocar o incluso para escuchar música metal. Entonces, un poco, como lo veis vosotros, cómo está la situación ahora mismo para la música metal en Coruña, en principio, donde sois, o un poco como lo veis en Galicia. Pues, en principio, yo después de lo que hablamos el otro día, tocamos con un grupo de Madrid en Lugo, y nos dijeron que allí estaba mucho más jodido, en plan, aquí tenemos la oportunidad de movernos, que quieres que no entre las provincias, y, pues, tocar en Ferrol, en Santiago, queda al lado, en plan, pero, en Coruña, en Coruña mismo, es verdad que ahora, antes tenías la, la Inox, que era de la Regnador también, y las, bueno, la Madrid que está ahí, la Green, cuando daban conciertos, y ahora es verdad que hay mucho menos, ahora es verdad que hay mucho menos, ahora son la Filomatic, o, o, o Le Club incluso, la Madrid tienes que pedir, pensaban mucho antes. además que subieron los precios del alquiler de Salón, una barbaridad. Sí, entonces, claro, está más difícil la cosa, en Coruña ya, peor la cosa. Pero bueno, en todas formas, está bien, los demás sistemas para, vas para Santiago, tienes gente totalmente mal, otras para Ferrol, que está en media hora, tienes gente totalmente mal, se ha tratado de venir, a ver, gente diferente, tenemos solo, un rango de 60 kilómetros. Sí, y luego, en cuanto a lo de, ya como en plan, fan de música metal, tengo un local para escuchar una tal, eso como veis, que ya estáis ahí, en el desierto. Eso está podrido, Colombia está podrida, en ese sentido. Sí, y como dices, ahora, surge el Últimate Scene, este, que está bien, y si no, bueno, siempre tiene que ser el Chum Rock, por la tarde, pues si no, lo demás, no solemos ir. Y bueno, alguna cosa que queráis contar a la gente, sobre el grupo, que no os haya preguntado, o alguna cosa que queráis decir? Entonces, os explayáis poco, la verdad es que a veces, un poquito. Sobre todo, seguir animando a la gente, que vayan los putos bonos, porque cada vez hay menos gente, meter a más de 80 personas, es un récord en Coruña, bueno, no solo en Coruña, no tengo entendido, pero bueno, que le echen cojones, joder, que por 3 euros, tienes conciertos de puta madre. no, hay un montón de gente al lado, y no vienen a ver el concierto, que es gratis, aunque sea a pillar, y decir en plan, que es esto, no me gusta. Y todo así, no sé, un poco raro, pero no, es que la gente, la que apoya un poco más a los grupos, en plan, que si ellos se montan en un grupo, ellas también les van a ir a venir a la gente a verlo, porque cuanto más gente, más feeling hay, más se le pasan bien los músicos, entonces más pueden transmitir, entonces es una bola que se retroalimenta, y es a pasarlo bien. Bueno, en principio, mañana, que es viernes, que es viernes 24, tocáis en la Super 8, mañana viernes 24, en la Super 8 de Ferrol, pues está Strike Back, está Sacramen, y cada leito, que empieza a subir a las 10, 9 y media, 9 y media, siempre da gratis, porque, pues ya sabéis, si queréis mañana ver a Metal, pues podéis ir a la Super 8 de Ferrol, que también hacemos con vientos de Metal, pero mañana tenéis a Strike Back, cada leito, y los Sacramen, y bueno, esperemos que en esa actuación, no sé, os plaguéis más, o hagáis, bueno, corte de tocar música y tal, porque también, también sois un poquito así, no, no, no habláis mucho y tal. Es la falta de actuación. Es la primera entrevista oficial que nos hacen. Sí, bueno, a ver qué tal sale y tal, a lo mejor luego, no sé, pero bueno, hay que ir entrenando, porque, como dijo un Eplem de Motorhead, esto de dar entrevistas, también es parte del trabajo de la música, ¿no? Él decía, ojalá tengamos que seguir aprendiendo. Llevo 35 años contestando entrevistas, decía él, en una revista y tal, que es parte del chollo, aparte de viajar, montar, tocar y tal, lo de contestar entrevistas también es parte del trabajo, entonces bueno, pues ir aprendiendo del veterano, ¿no? dice, yo llevo 35 años y hasta que me muera, seguramente, entonces bueno. Bueno, pues esto ha sido todo desde el Baobat, aquí en calle San Lorenzo número 2, de Coruña, y bueno, la siguiente entrevista tendremos con Fernando Feide, y más músicos que pasarán por aquí, y bueno, despedidos de la gente que os está viendo. ¡Fuckin' CROSS! ¡Fuckin' CROSS! ¡Fuckin' CROSS! ¡Fuckin' CROSS! ¡Muy bien! Eso sí que se más tarde. ¡Ay!